¿Qué pasa con las saliditas de Corina con Mario? Oye, ¿con quién? Mario Hart. ¿Por qué Walter no apaga el retorno? Estamos con el retorno. Quiero que se repita en la ocasión Estamos escuchando a la idea. Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos? Por eso es que la gente no lo quiere Porque sabe que es un votado Sabe que es un votado Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y llegamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Habla mal de las mujeres Que se les regalan Craig Peña Hizo leña Al chato tramposón No puede creer que su ex Corina esté saliendo Con tremenda joyita Perdón, joyón A quien espera una persona Desagradable Y parece que ya no ocultan su amor Amor, amor, amor Como te dije Desagradable es lo único que me parece ¿Es desagradable? Me parece desagradable Totalmente desagradable Incluso me da como algo en el estómago Totalmente desagradable Incluso me da como algo en el estómago Las salidas de Hart Con la veneca son constantes Van a juercas Se exhiben públicamente En una alfombra roja Y hasta pasean en bote En Pucuzana El piloto repite el mismo Modus operandi Con todas sus presas Perdón Conquistas Me parece totalmente desagradable Incluso hasta salir Hasta de amigo Me parece totalmente desagradable Están prestando para el show Para llegar juntos a un avan premier Verlos en unas imágenes Aparentemente un poco alegrones Al momento de bailar Al momento de darse de fusil A muestras de cariño Bueno, cada quien está Donde tiene que estar Cada quien está Donde tiene que estar Y cada quien decide su futuro ¿No? Sin embargo Lo que más me habría dolido Al venezolano Es la ninguneada olímpica De Corina Recuerda que cuando Le preguntamos por Craig Se hizo la desentendida Corina Craig dijo que en algún momento Tú habías hablado mal de Mario Y es raro verlo juntos ¿Se equivocó Craig? ¿Quién es Craig? ¿Quién es Craig? ¿Quién es Craig? ¡Asus! ¿Qué es ese plan? Dijo que habías hablado Muy mal de Mario En su momento Si lo tienes junto al lado Porque quizás Alcimaron a esperanza Ustedes ¿No? Ya está en otro plan Exactamente Ahora somos amigos Peña le daría una dosis De Memorex A su ex Y le recordaría Quien fue Él En su vida Atenta Corina Que el chico reality No se calla nada Cuando le aprendemos a ver Dijo ¿Quién? ¿Quién es? Ah bueno Pero yo le puedo recordar rápido Yo se lo puedo recordar rápido Yo fui el que estuve con ella Durante cuatro años Y el que nunca le falló El que estuvo ahí En las buenas y en las malas Durante cuatro años Y el que la quería demasiado El que la quería demasiado Sin ningún tipo de interés ¿No? Estuviste en las buenas En las malas Estuve en las buenas Y en las malas Sin ningún tipo de interés Más que cariño Y ya Y más nada Más que cariño Y ya Y más nada Estuvieron cuatro años juntos Y ahora la veneca Lo ningunea Se agrandó de tanto salir Con el daddy yankee De bolsillo Lo cierto es que para el modelo El enano es un billete De cinco soles O sea Re contra falso ¿Queras jugar con su corazón O que sea una más en tu lista? No Es que yo no Yo no me caracterizo Por ser falso Yo no soy un falso Yo soy quien soy Y me mantengo siendo el mismo Humilde Tranquilo y ya ¿No como otras personas? No Mario es haber perdido la humildad Hace rato Hace rato Y no la vas a poder recuperar Porque eso viene de adentro ¿No? Y cuando estás vacío por adentro Eso no vuelve Y cuando estás vacío por adentro Eso no vuelve Y su peor defecto Sería su desubicación Bueno Tampoco descubrió Craig La pólvora Hace rato En Mickey Nos dimos cuenta De su gran humildad ¿Un GPS le regalaría? No ¿A quién? Mario No Yo no le regalaría nada ¿A qué subiste? No De eso se encarga el tiempo De eso se encarga el tiempo Y la misma gente ¿No? Incluso Tus amigos reporteros También piensan lo mismo que yo Y no soy el único Creo que hay demasiada gente Que piensa lo mismo Que es un botado Le falta humildad Yo no Yo soy tranquilo Igual que todo el mundo No me considero más que nadie Así mismo Si Peña se muerde la lengua De todas maneras se mata Porque su despecho Perdón Su veneno Es tan grande Como la vanidad del Chato Hart Yo ya creo que dije en su momento Que me parecía que era pequeño En todos los sentidos ¿No? Y lo sigo manteniendo Me parece pequeño Me parece un chiquitín Sin gracia Pequeño Me parece un chiquitín Sin gracia Ahora La palabra del ex Siempre es una voz autorizada Pero Craig Es toda una metralleta De misiles ¿Será porque quiere lucrar Al igual que los demás? ¿Se lanzará como cantante? ¿No has oído cantar por casualidad? No, no he escuchado He escuchado por ahí en la radio Y un par de canciones Pero no es lo mío No es lo mío el reggaetón Yo escucho otro tipo de música ¿No vas a lanzar de cantante? No, no Nada de eso Ni me vas a ver Como un banner atrás tampoco Lo mío no es facturar Sino hablar claro y la verdad ¿No facturarías con cosas tan delicadas? No Y menos con relación Menos con relación Porque lo mío si era de verdad Y yo si la quería Como todo el mundo lo sabe Y no Por eso no hablo de ella Ni hablo ahorita Ni voy a hablar nunca mal de ella Dice que no se aprovecha De la coyuntura Para facturar Entonces ¿Le habrá dolido Que el chato lo haya querido Cerruchar? Mario Pero se lo corre Se lo corre Si te quiso partir Y no lo negó No, él le escribió Un par de veces Estando conmigo Ya terminando Haciéndose el bueno Mientras Leslie La estaba pasando mal Leslie pasándola mal Y él haciéndose el bueno Pero hay gente Que trabaja así Haciéndose el bueno Con máscaras y caretas Eso no es lo mío Que raro Que raro que a luz Mario Lo tiren de partidor Sin embargo Un detalle Pondría picante Esta revelación Y es que según Que si sé es que Le escribió Haciéndose el bueno Como de costumbre Pero bueno Vamos a ver cuánto dura Lo de hacerse el bueno Al final todo cae Por su propio peso Y ya Creo que no hay que decir mucho La gente sabe Quién es quién al final Dice que su historia de amor Con Corina Arriba de Neira Se cerró ¿Ya no volverías con ella? No, creo que ya el capítulo Se iba cerrando poco a poco Con el tiempo Y como te digo No tengo ni idea Si están o no Y no es mi problema Porque lo que pasa después de mí Ya no es mi problema Y también le dice Sapo el chatojar Por chismoso No En Venezuela Los mentirosos Celestina de Zapos Agarra esa flor Mario Jugar los zapos